¡Está listo, listo! ¡Ya se robó! ¡Ya se ponía! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está la alemán caliente! ¡El welladillo, el pelo, el peinero de más! ¡Ahí está! ¡Se un cabecón! ¡La voz también! ¡Fuérdate! ¡Se va! ¡Se ama! ¡Se queda el calcio! ¡Se ha ganado! ¡Se ha ganado! ¡Bravo!